...de más crecimiento en economía. Cumbre de Presidentes del Mercosur en Santa Fe, hoy el Gobernador de la Provincia, estuvo con el Canciller Ford y relato. En esta oportunidad, en vísperas de la reunión del Mercosur, de la Cumbre de Jefes de Estado, la número 54, que se realiza aquí en la ciudad capital de Santa Fe, le agradecí por supuesto que hubieran confiado en esta ciudad, en esta provincia, en sus autoridades locales y provinciales para colaborar en la organización del evento. Y realmente para nosotros es un orgullo que una reunión de Mercosur, una Cumbre de Jefes de Estado tan importante, histórica, como la que es la que se realiza aquí en la ciudad de Santa Fe, a pocos días de haberse celebrado el convenio con la Unión Europea, bueno, realmente creemos que es un hecho histórico para el Mercosur y para la Argentina. Creo que es un encuentro muy importante, porque como acaba de decir el gobernador Lipschitz, es el primer encuentro de los cuatro presidentes después de haber cerrado los pilares del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que ya todos los argentinos han entendido claramente cuál es la significación de poder hacer esta vinculación entre el Mercosur y Unión Europea, entre un mercado de 250 millones y 500 millones de habitantes con el más alto poder adquisitivo, y sobre todo lo que esto va a significar en términos de beneficio para el comercio de nuestros productos dirigidos a la Unión Europea. ¿Se pueden ver los frutos, embajador? ¿Dentro de dos años se pueden ver los frutos? A ver, el acuerdo ya está empezando a trabajar, y el acuerdo lo que tiene de mayor importancia en el muy cortito plazo, o sea, antes de la entrada en vigencia, es el posicionamiento de todos los actores comerciales, de uno y otro lado, pero particularmente los europeos, en términos de prepararse para el día que se levanten las gateras. En todos los lugares donde hubo acuerdos de esta índole de libre comercio o de integración, hechos por la Unión Europea, la contraparte se benefició en un incremento entre dos y tres veces de la presencia de las inversiones. Canciller, hoy más temprano Horacio Reiser dijo que se oferta primero, antes de llegar al acuerdo, a hacer reformas pendientes. ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, el acuerdo está firmado, y los argentinos tenemos que empezar haciendo todas las reformas que nos permitan ser debidamente competitivos. ¿Por ejemplo? Son todas. ¿De forma laboral, tributaria? Todas al mismo tiempo.